Música Y como mencioné, mi familia les mando saludos, Heather. Es una esposa bien, gracias a Dios por ella. Hermanos, en Chile mi esposa tiene un tesoro, un tesoro, ¿sí? Sí, son bendecidos al tener esposa. No queremos, si no tiene esposa, no busca cualquiera, busca una mujer que ama a Dios. Y mujer también, si está buscando esposo, que busca un hombre que ama a Dios por todo su corazón. Y también mis hijos, ama a Dios, gracias a Dios por eso. Yo, es mi deseo y anhelo que siempre busque a Dios. Kimberly, les visitó hace un rato y se conoce a Kimberly. La mayor, tiene 20 años. Y después de venir aquí, ella fue a Honduras para un viaje misionero también. Y en como más o menos dos meses, ella va a Perú para un viaje misionero. Y ella quiere regresar a Colombia también. Ella quiere subir. Y cada domingo está también sirviendo la iglesia. Ayudando en la escuela dominical con los niños. Ella está enseñando y escribiendo lecciones para los que enseñan. En la iglesia para los niños. Está llegando. Hay varios que escriben las lecciones tres meses antes pasados. Ellos escriben todas las lecciones para todos los domingos. Y tres meses antes. Y ella ayuda con eso también. Con los versículos, las canciones que van a cantar. Y los juegos para los niños. Todos tres meses antes. Ellos reúnen. Y revisen. Y uno escribe un parte. Y otro escribe otra parte. Y ella está llegando con este. Y Sara está aquí. Gracias a Dios. Y ella también ama a Dios. Y que me acaba de regresar en un viaje. Tocando su violín en unas iglesias. Y Sara está aquí viajando. Y todo. Y gracias a Dios conmigo. Y Noé tiene 14 años. Y ama a Dios también. Gracias a Dios. Y varios de mis hijos están leyendo la Biblia entera. Este año. Noé me está ganando. Y mis otros hijos están ganando. A Elias no puede leer tan bueno todavía. Entonces ella está leyendo algo. Está intentando leer algo cada día. Y orar cada día. Pero no lee mucho. Los chiquitos no pueden leer mucho. Todavía. Y Elias ama a Dios. Y Mary y Abigail. Todos, gracias a Dios, nos aman. Abigail estamos orando. Que ella. Cuando sabe cómo buscar a Dios. Pero ella dice que ama a Cristo. Ama a Jesús. Gracias a Dios. Tiene tres añitos. Y tenemos que. Todos buscan a Dios. Todas sus vidas. Es mi anhelo. Es mi meta. Y. Ayúdanos a orar por ellos. Y oramos juntos para sus hijos también. Porque queremos. Porque todos llegan a Dios. Y si no llegan a Dios todavía. Sigue orando. Porque Dios puede hacer milagros. Amén. Dios hace milagros. Él ama hacer los milagros. Y dar las buenas dádivas. Es una buena dádiva. Salvar a nuestros hijos. Para Cristo Jesús. Entonces. Estoy hablando de la familia. Y quiero hablar de la familia. Hoy. Predicar de la familia. Queremos predicar. El tema de tener hogares. Llenos. Llenos. Con el Espíritu Santo. Queremos tener hogares llenos. Con el Espíritu Santo. Y no voy a leer para comenzar un texto de la anemia, pero vamos a estar mirando a varios versículos durante el mensaje. Padre social, oramos para tus bendiciones, por favor. Te necesitamos, Señor. Oh, Señor, te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos, por favor. Queremos tu presencia, queremos tu acción, queremos los resultados. Los resultados que solamente tú puedes llevar. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo Jesús. Tener hogares llenos con tu Espíritu Santo, y guiados por tu Espíritu Santo. Familiares que aman a Dios de todo corazón, con toda alma, todo cuerpo, todo espíritu. Amén, verificanos, por favor, Señor. A nuestra iglesia, en la iglesia de Dios, donde se encuentra todo el mundo, verifica a nosotros, por favor. Y haz tu obra en nuestro mundo hoy en día. En el nombre de nuestro Jesús, Jesús. Amén. Amén. Dios está obrando en nuestro mundo. Yo veo señales de que Dios está obrando y cumpliendo la profecía de Malaquías 2.15, en la cual dice que Él está buscando una descendencia para sí mismo. Y nadie busca con más diligencia que Dios mismo. Y en esos días, el Espíritu de Dios está obrando en hogares. En varios hogares está obrando. Y está obrando en los corazones de los padres. En los corazones de las madres. En los corazones de los hijos. En muchos hogares, en los Estados Unidos también está obrando. Yo veo la obra de Dios en Argentina, cuando vivimos en Argentina. Yo veo la obra de Dios cuando vivimos, recordando los tiempos cuando vivimos en Costa Rica. Yo he visto la obra de Dios en los hogares de algunos colombianos también. Es muy bonito lo que Dios está haciendo. Él está llevando el enfoque de los padres. A los hijos. Para buscar la salvación de los hijos. Y está llevando los corazones de los hijos a sus padres también. Para obedecer y para honrarlos. Y para buscarle a Dios con sus padres. Porque Dios quiere familias de Dios. Familias que se guardan. En cada manera. Familias que se guardan en su forma de hablar. Familias en las cuales hay amor. Familias que dicen como Dios quiere. Familias que canten como Dios quiere. Familias que leen lo que Dios quiere. Familias que leen la Biblia. Oren juntos también. Que van a la iglesia juntos. Dios está buscando familias llenas con el Espíritu Santo. Y Él está formándolos. Según su imagen. En la imagen de Cristo Jesús. Y Dios quiere hacer una gran obra de nosotros. Porque necesitamos. Vivimos en un mundo de gran necesidad. Yo viajo por las calles de Cartagena. Donde estoy. He viajado por las calles también de Bogotá. Y de Medellín. Y yo veo mucha tristeza y maldición de generaciones. Maldiciones de generaciones. De generaciones. De padres en pecado. Padres en pecado. Y ya los hijos en pecado. Los abuelos en pecado. Los antepasados en pecado. Y sigan el mismo ciclo. Sigan la misma carrera. De esclavitud. En pecado. Y en fornicación. Y en alterio. En panografía. Inmundicia. Y mal pensar. Pero hermanos. Dios quiere para su generación. Dios quiere en su familia. En su generación. Dios quiere romper las carreras. Para que hoy y adelante. Sea. Y tenga. Una descendencia. Para Dios. Nosotros necesitamos. Dios está buscando hogares. Lleno con el Espíritu de Dios. Pero. Vimos en nuestra sociedad. Y. El problema más grande. No son los niños. El problema más grande. No son los jóvenes. El problema más grande. Son los padres. Nosotros los padres. Eso es donde queda. El problema. Y con los padres. Queda la solución. Con padres que buscan a Dios. Usted es la solución. Y la respuesta. Para su hogar. Y para. Sus hijos quebrantados. Con usted. En su mano. En su corazón. Queda la respuesta. De todos los problemas. De su hogar. Hermana. No mira a su esposo. O decir. Es la culpa de mi esposo. Con usted. Usted puede salvar. A su hogar. Sola. Hermano. No mira a su esposo. Y decir. Es que. Es la. Es la culpa de mi esposo. Usted misma. Puede salvar. A su hogar. Solo. Es más. Es mucho mejor. Cuando los dos. Padre y madre. Esposo y esposa. Hablan juntos. Así en Cristo Jesús. Están serviendo a Dios juntos. Es mucho mejor. Y mucho más bendiciones. Pero yo he visto éxito. Cuando uno de ellos. Es un maldado. Yo he visto el éxito. Conozco. A una familia. Y el hombre. Dejó a su esposa. Para seguir. La inmundicia. Las. Para seguir. A las. Abominaciones. Piores. Que se encuentran. En la familia. Él. Dejó a su esposa. Para seguir. Y. Vivo. Vivió. Casi al lado de su esposa. Pero. Es. Aparte. Y invitó a sus hijos. Para llegar a su casa. Aunque vivía en la inmundicia. Y la mujer. Sola. Quería. A sus hijos. Para buscar a Dios. Ella lloraba. Yo la he visto. Llorando. Para sus hijos. Llorando. Que Dios. Salva. A su familia. Y ella. Sola. Oraba. Con su familia. Y sola. Enseñaba. A sus hijos. La. La palabra de Dios. Y ella sola. Llegó. Sus hijos. A la iglesia. Solo. Ella sola. Pero. Usted sabe algo. Algo. Sus hijos. Hoy. Hoy día. Tienen familias. Para Dios. Sus hijos. Todos los hijos. Están buscando a Dios. Con familias. Que buscan a Dios. Ya. Ella tiene. Hijos. Con las esposas. Y. Mietos. Que busca Dios. ¿Por qué? Porque si puede sola. Si puede solo. Si quiere. Con la ayuda de Dios. Bueno. Porque. No. El ex no queda. En el ex no humano. El ex no queda. Con el espíritu de Dios. Dios. Para hacer la obra. Dios. Hace milagros. Entonces. Buscamos a Dios. Con todo nuestro corazón. Entonces. Si. Su esposa. Su esposa. Está buscando a Dios. Con usted. Al más. Va a tener ex no. Si. Confía en Dios. En vez de ser perezoso. En vez de ser mudado. En vez de. Buscar otros paseres. Cuando. Se busca a Dios. Con todo su corazón. Y anima a la familia. También. Dios. Por hacer milagros. Antes de seguir. Yo quiero decir algo. Si es demasiado tarde. Si ya sus hijos son grandes. Y no están buscando a Dios. Todavía hay esperanza. Hay oración. Hay el poder del Espíritu Santo. Hay milagros que Dios obra. Entonces. Clama a Dios. Tal vez. Yo voy a enseñarles algo. Usted va a decir. Ay. Pero. No lo hice. Yo fui un fracaso. No. El pasado. Quiere el pasado. Si usted hizo un tercer error. Todos han hecho errores. Clama a Dios. Por la ayuda de Dios. Clama a Dios. Dios puede reflejar. La situación. En su vida. Dios está. Obrando. En su vida. Y yo quiero que obra. En mi vida. En mi hogar. También. Yo quiero ser un hogar. Lleno. Con la presencia de Dios. Yo quiero. Con mi esposo. Mis hijos. Yo quiero ser un hogar. En el cual Dios. Puede habitar. Un tabernáculo. Un templo. Para la presencia. De Dios. Omnipotente. Dios quiere hacer esto. Y lo hará. Si. Anhelamos esto. Con todo nuestro corazón. Y somos dispuestos. Si. Él nos da la sabría. Hacerlo. Como dice. Proverbios 2. Si anhelamos. A la sabría. Si buscamos la sabría. A tesoros. Como a oro. Como dice. Proverbios. Capítulo 2. Dios. Prometió. Su. Su presencia. Y su espíritu. En nuestra época. Como dice. En Maliquías. En este promes. En Maliquías. 4. 5. A 6. De aquí. Yo. Los envío. A Elías. El profeta. Antes que venga. El día de Jehová. Grande y terrible. El día terrible. Eso fue cumplido. En un parte. Cuando vino Juan. Antes de la venida de Cristo Jesús. La primera vez. Pero sabemos. Que está hablando. De la segunda. De la segunda venida de Cristo Jesús. Porque dice. Antes que venga. El día de Jehová. Grande y terrible. El día terrible. Es la segunda venida de Cristo Jesús. No es el primer día de Cristo Jesús. Yo quiero. Que el Espíritu de Dios. Me enseña. Yo quiero. Que el Espíritu de Dios. Me enseña. Él. Convertirá. El corazón. De los padres. Hacia los hijos. Y el corazón. De los hijos. Hacia. Los padres. No sea. Que yo venga. Y lleva. La tierra. Con maldición. Oh hermanos. Dios. Está. Obrando. Nuestra época. Y está. Levantando. Hombres. Y mujeres. Para clamar. En el Espíritu de Elías. Para. Para. Causar. Convertir. Eh. Y. Y. Mover. El corazón. De los padres. Hacia los hijos. Y el corazón. De los hijos. Hacia. Los padres. Pero. Si queremos. El éxito. Si queremos. Ser dirigidos. En el Espíritu de Dios. En nuestro hogar. Primeramente. Tiene que. Tiene que. Tiene que. Ser. Un cristiano. De veras. No. Solamente. En doctrina. No. Solamente. En ideas. No. Solamente. En su filosofía. No. Solamente. Ir a la iglesia. Estoy diciendo. Que. Pecados. Son lavados. De la sangre. Cristo. Y Cristo. Le mantiene. En la victoria. Si yo quiero. Tener. La ayuda de Dios. En mi hogar. Para llevarme. Mi familia. A Cristo. Necesito. Estar en Cristo. Ser de Cristo. Jesús. Si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas. Pasaron. Y aquí. Todos son hechas. Nuevas. Según el Evangelio. 5. 17. Entonces. Hacer una familia espiritual. Es una obra espiritual. Y no se puede ser. No puede ser eso. Los canales. O los que no son espirituales. Si queremos. Tener eso. Necesitamos de Dios. Y muchachos. Y muchachas. Si no es casado. Todavía. Si no tiene hogar. Todavía. Todavía estoy hablando a usted. Tiene que. Hacer los. Fundamentos. Los. Fundamentos. Fuertes. Fundamentos. Fuertes. Tienen que. Tienen que levantar. Dios quiere levantar. En el vicio de los canales. Pero. Primeramente. Tienen que. Tienen que acabar. Muy profundo. Primero. Echar concreto. Hierro. Y todo necesario. Para tener una vida fuerte. Para tener. Para tener un hogar. Algún día fuerte. Entonces. Estamos orando. A los. Estamos aclamando. A los jóvenes. También. Hasta los niños. Dios. Comienza bien. No. Destruye su vida. Con placeras mundanas. Comienza bien. Para algún día. Que Dios. Para que algún día. Dios. Puede. Bendecirle. Un hogar. Espiritual. Un hogar. Potente. Para Dios. Amén. Amén. Y comienza. A anhelar. Y aclamar. A Dios. Señor. Haz esto otra. Para mí. De la cual. Está hablando. Pastor. Pastor. Entonces. Tiene que ser. Convertido. A Cristo. Y había. Dejado al mundo. Para seguir. A Cristo. Y no solo eso. También. Lleno. Con el Espíritu. De Dios. 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 Si no estás. Si no es. Santificado. Por completo. Todavía. Si no. Tiene el amor. Perfecto. Si ama a Dios. Pero también. A veces. Con el amor. Vacilante. Con el amor. En doble ánimo. Si eso. Sucede. Entonces. También. Tiene que. Enclamar. Dios. Señor. Santificame. Por completo. Haz tu obra. A mí. Por completo. Yo quiero. La plena. La plena. Salvación. Yo necesito. Pentecostés. Yo necesito. Amarte. Con el amor. Perfecto. Y creer en Dios. Y también. Para aconsegarle. A Dios. También. Tiene que. Aconsegarse. A Dios. Y también. Creer en Cristo. Jesús. Hacer esta obra. Para ti. Y lo puede recibir. Ahora mismo. Sentado en su silla. No tiene que. Llorar. Por días y días. Y clamar. Por días y días. Si se entrega. Por fe. Lo recibe. Lo recibe. Lo recibe. Lo recibe. La obra de Dios. Entonces. Necesitamos. Familias espirituales. Necesitamos. Familias espirituales. Con las bendiciones. De Dios. Y cuando estamos. Caminando. En Cristo Jesús. Recibimos. La bendición. De Dios. Para nuestra familia. Se dice. Que el pastor. Filipe. Cada vez. Que está. En nuestra iglesia. Predica eso. Es porque así. Es donde necesitamos. Sabimiento. Amén. Vean las iglesias. Vean las familias. En el mundo. Y vean las familias. En las iglesias. Por toda Colombia. Ese mensaje. Es para nosotros. No solamente. En Colombia. Pero. En cada país. Donde se encuentran. Las personas. Y las familias. Dios. Dios quiere edificar. Un templo. Digno. De su Espíritu. Dios quiere edificar. Un tabernáculo. Donde. Se mora. La presencia. De Dios. Y recuerden. Que el tabernáculo. No es algo. Hecho. Con las manos. Esos paredes. Gracias a Dios. Por las paredes. En la cual. Nos abriga. En alorarle a Dios. Pero esas paredes. No es la iglesia. Los que. Conoce a Cristo Jesús. Como sabrador. Ustedes. Es la iglesia. Y Dios. Quiere que. Nuestros hogares. Estén. Templo. En donde mora. Cristo Jesús. Entonces. Él no mora. En. Vasos. Sucios. Vamos a tener. La Santa. Señor. Imagínense. Con todo. Con este vino. Sin amor. Con este vino. Fresco. De la uva. Si ofrecíamos. A usted. Vean. Tan limpios son los vasos. De verdad. Muy bonitos. Cristales. Imagínense. Si tomaría un vaso. No tan limpio. 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 Pero en vez. Buscamos un vaso. Un vaso sucio. Con rubri adentro. Con agua adentro. Con agua. Algunas cosas. Ascos adentro. Y le echaremos. Algo para beber. En este tipo de vaso. ¿Quién quiere beber eso? No. Imagínense. ¿Cuán profana sería. Derramar. El vino. De la santa cena. En un vaso tan sucio. Ofrecer al pueblo de Dios. Nosotros no podemos esperar menos. Con nuestros templos. Somos el templo de Dios. ¿Usted quiere que Dios le llena? Con su pecado. Él no le va a llenar. Con pecado en su vida. Con humildicia en su mente. Con las cosas profanas. Pasando todo el tiempo. Y los deseos. Mundanos. Y Dios no llena. Tiempo es así. Y nosotros no podemos. Tener una familia. Un hogar. Lleno con la presencia de Dios. Así tampoco. Dios quiere hacernos. Santos. Y llenarnos con su Espíritu Santo. Por eso. Si necesita ser salvo. Con victoria. Sobre todo pecado. Y tener la vida. Y tener la vida. Y tener la vida de Dios. Y después. Podemos ofrecerle a Dios. Un sacrificio vivo y santo. Nuestro culto racional. Así. Ya Dios puede llenarle. Con su Espíritu. Después de haber sido. Purificado. Limpiado. De donado. Y ser hijo de Dios. Pero muchos. Hoy en día. No saben. El valor. De los niños. Para algunas personas. Los niños. Es como un cruz. Para llevar. Para algunas personas. Los niños. Para ellos. Es como. Arruina su vida. Por eso. La gente. Busca. El aborto. Si. Porque ellos. Quieren. Planear. Su familia. Dicen. Planear. La purificación. Familia. Dios. Es lo mejor. Quien puede. Planear. Su familia. Él es quien. Planea. La mejor familia. Porque. Él hace todo bien. Nosotros somos. Insensatos. A veces. Y no entendemos. El plan de Dios. Entonces. Permite que Dios. Planea su vida. Entonces. La gente. Cuando descubre. Ay. Es que estoy con. Hijo. Y no. Estoy listo. Para esto. Entonces. Ellos van. Y buscan. Una clínica. Un doctor. Quien puede. Quitar su bebé. Y realmente. Esto no es. No es. Quitar un bebé. Es matar. Un ser humano. Es matar. Alguien. Hecho. En la mano de Dios. El aborto. De los doctores. Con un cuchillo. O lo que sea. Con un químico. Es algo feo. Es algo. Es algo del diablo. El diablo. Es quien viene. Para matar. Para destruir. Para lutar. Y nosotros. Nuestros hijos. Pero Dios. Vino. Para llevarnos vida. Para dar vida. Para dar vidas. Y entonces. Cuanto vale. Un niño. Y aquí. Dice. Salmo 127. 3. Y aquí. Herencia. De Jehová. Son. Los. Hijos. Herencia. De Jehová. Son. Los. Hijos. Yo no sé. Cuántos de ustedes. Tienen un tío. Rico. Yo creo que. Yo no tengo tío rico. Tío rico. Si. Un padre. Con mucha plata. Yo tampoco. Mi padre es rico. Porque no. Porque conoce a Dios. Si. Mi padre es rico. Porque conoce a Dios. Pero no tiene mucha plata. Eh. Pero Dios. Es el dueño de todo. Y Él nos ofrece. Lo mejor. ¿Y cuál? Es su herencia. Que nos ofrece. Dice. La herencia de Jehová. Es que. Plata. Si. Casa. No. La herencia de Jehová. Son. Los. Hijos. Todos. Quieren herencia. De verdad. Cuando mueren rico. Ojalá que. Dejar agua. No. Todos quieren agua. De las riquezas. De la herencia. Pero. La herencia de Jehová. Es. Me escucho mejor. Más riqueza. Herencia de Jehová. Son los hijos. Y seguimos leyendo. Por lo menos. Cosa de estima. Y la fruta. En el vientre. Como salientes. En manos. Del valiente. Así. Los hijos. Así. Son los hijos. Ávidos. En la juventud. Bienaventurado. El hombre. Que llenó. Su. Alaba. De ellos. Regencia. De Jehová. Ah. Los hijos. Son riquezas. Amén. Y como mencioné. Otra noche. Algunos dicen. Pero yo no puedo. Tener hijos. Solo uno. Porque no puedo pagar más. Estos cuestan. Ellos cuestan. Ah. Hermano. Donde Dios manda hijos. Y. Él manda comida. Para los hijos. Porque ama a los niños. Tal vez. Usted no es digno. De la ayuda de Dios. Pero Dios. Va a bendecir a su hijo. Porque ama a los niños. Entonces. Yo quiero las bendiciones de Dios. Yo quiero la herencia. De Dios. Entonces. Pero la pregunta es. Si su hijo. No es su tesoro. Y no quiere. Para su. Usted su hijo es un vacío. Vaya al cuarto. Y mira el televisor. Algunos dicen. No a mí. Nosotros no tenemos televisor. En nuestra casa. Vaya. Y jueguen videos. De video. No. Nosotros tampoco. Yo preferiría estar con mis hijos. Que. Están mirando a mis hijos. Jugar videos de juego. Todos los días. Hay más cosas. Cosas más importantes. Para mí. Mis hijos no son. Un fastidio. Para mí mis hijos son mis tesoros. ¿Qué clase de tesoro tiene? Ay. Es que no tengo tiempo para los niños. Porque tengo que trabajar. Para pagar. Por mi casa. Por mi carro. Y. Bueno. Pagar. La niñera. Que. Cuida a los niños. O mandarle a la escuela. Y. Ay. Es muy difícil. Entonces. No puede hacer lo que quiera hacer. Entonces. Su tesoro. No es su hijo. Su tesoro. Es otra cosa. Tal vez. Su tesoro. Es. Sus parceres. O. Lo que. Posea. Como casa. Parro. O. Otras cosas. Pero no es su hijo. Es. Si ocaso. Es eso. Pero que sea su hijo. Amén. Tal vez. Es su. Yo. Yo. No estoy juzgando. Sé. De quién. No sé. Qué es su tesoro. Estoy diciendo. Si. Para usted. Su hijo. Es un fastidio. Yo. Tiene tiempo para ellos. Que vaya. Vaya. Y está muy feliz. Cuando salva a la escuela. Entonces. Dios quiere darle. Algo mucho mejor. Dios quiere darle. Gratitud y amor. Para su hijo. Para que su hijo. Puede ser. Probado en sus manos. Como herramienta útil. En las manos de Dios. Dios quiere. Dios quiere. No solamente. Que sus hijos. Sean cristianos. Pero Dios quiere. Que sus nietos. Y que. Los bis nietos. Sean cristianos. Y que los bis nietos. También. Busca a Dios. Si. Y adelante. Dios. Orando. Señor. Bendice. Con la salvación. Con la santidad. A todos mis hijos. Hasta la venida. Cristo Jesús. A mis hijos. A mis nietos. A mis bis nietos. Yo estoy clamando. Pedirle a Dios. Para cada uno de ellos. Cada alma. De ellos. Sus familias. También. Yo no sé. Cuando viene. Cristo Jesús. Puede venir mañana. Puede venir hoy. O puede venir. En doscientos años. Yo quiero. Todos mis hijos. Todas mis generaciones. Para Cristo Jesús. Es normal. Eso es lo normal. No es normal. No es normal. Que sus hijos. Dejen a Dios. Y que sus nietos. Sean mundanos. Y que sus bis nietos. También sean mundanos. Eso no. No es la norma. Eso no es normal. Eso no es lo que Dios quiere. Dios tiene algo. Mucho más. Dios hace. Lo que el mundo dice. Es imposible. Dios va a ser. El contrario. A lo que espera el mundo. Y a los que no tienen mucha fe. Mira a la madre Dios. Mira lo que dice la madre Dios. Haz que Dios aumenta su fe. Para que se pueda creer. En algo mejor. Que pere a sus hijos. Al diablo. Dios no quiere. Que pere sus hijos. Al diablo. Dios no quiere. Que cuando sus hijos. Ya lleguen a la edad. De dieciséis. Catorce. Diecisiete años. Ya sean rebeldes. Eso no es lo que Dios quiere. Dios tiene algo mucho mejor. No solamente sus hijos para Dios. Pero también sus nietos. Y adelante. Por ejemplo. Vamos a ver la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Veamos siete generaciones para Dios. Nason. La Biblia habla de Nason. Él fue un príncipe de Israel. Si usted mira en 1 Coríntios 2.10.11. Un hombre de renombre de la congregación. En el jefe de la tribu de Ura. Y vea. Todos esos nombres que voy a mencionar. Usted puede encontrar en el libro de Mateo. Libro de Mateo. En ese libro hay una lista. Impresionante. De hombres fierosos. En las generaciones. En la genealogía citada. De Cristo Jesús. Entonces. Nason. En el nombre de la congregación. En el jefe de la tribu de Ura. Y los demás hombres de su tribu. Acampaban alrededor de su tienda. Es más. Él era el capitán. De 74.000 hombres de guerra. En el pueblo de Dios. Tal hombre era él. Que Dios y Moisés. Lo escogieron. Para ejercer. Estas responsabilidades. Este se encuentra en un libro. Que la iglesia tiene. Si usted luego. Quiere leer su lista. Nason. Nason tuvo un hijo. Llamada Salón. A quien crió. Según el plan. Presentado a Israel. Por Dios. Ya hablamos. De la segunda generación. Salón. No existe mucha información. Acerca de él. La vida. Este hombre. Sabemos. De todas maneras. Que él se casó. Con Raab. La prostituta. La prostituta. Quien convirtió. A Dios. Y crió. Crió Dios. Ella ayudó. A Israel. En la conquista. De Jericó. Y es obvio. Que luego. Se convirtió. En una fiel. Adoradora. De Jehová. A este. Mactamonio. Les nació. Un hijo. Llamado. Boaz. Boaz. El testimonio. Les dijo. Certifica. La integridad. De sus padres. Ya vamos a ver. A la tercera generación. Piedosa. De Dios. Existe mucha evidencia. Acerca de la piedad. De este hombre. De Boaz. Su nombre. Fue. Y es célebre. En Israel. Y. Se exponen. Fácilas. Del carácter. De él. En el libro de Ruth. La Moabita. Con quien. Él se casó. Y. Qué hermoso. Es ver. Que Dios guía. A las personas. Que le aman. Pues. Tuvo. En alta estima. El compromiso. Que tenía Ruth. Pues. La madre. De él. También. Se había convertido. A Dios. Entonces. Dios. En la. En la. En la. Bateronio. De ellos. Se pronunciaron. Muchas palabras. Proféticas. En la obra. De ellos. Y Dios. Abrió. La matriz. Es de. Y les dio. Un hijo. Obed. Obed. El. Cuarto. Generación. Para Dios. Bonito. De verdad. Yo. Quiero. Que ese. Sea. Mi familia. Algún día. Algo así. Y. Realmente. Es así. Porque. Yo. Soy. Como. El sexto. Internaciones. De Dios. Al lado. De mi padre. Eh. Y. Hicimos. Séptimo. Yo creo. Y él. Se crió. En un hogar. Pieloso. Obed. Se crió. En un hogar. Pieloso. Pero no hay nada. Que. Registre. Detalles. Más. Esos. Hicimos. Acerca de él. Sin embargo. Podemos decir. Que clase. De hombre. Fue a razón. Del fruto. Del hogar. De su hijo. Isaí. Me parece. Bien decir. Que él recibió. Las instrucciones. Como señaladas. En salmo 78. Para. Como formar. Su familia. Los padres. Y los padres. Que practican. La piedad. Normalmente. Producen. La misma clase. De hijos. Obed. También fue bendecido. Al tener. Una abuela santa. De hoy. Quien. Le dio. Amor. Y cuidado. Luego. De casarse. Dios. Le dio a él. Un hijo. Cuyo nombre. Fue. Isaí. Bonito. Ya vemos. El quinto. Generación. Para Dios. Isaí. Ya tuvo. Ocho hijos. Y dos hijas. Fue un hombre. Devoto. Y el testimonio. De su hogar. Se revela. En varias partes. De la Biblia. El profeta. Se presionó. De cargo. De sus hijos. Pues. Fueron. Hombres. Valientes. En Israel. Tal. Demisión. De tener hijos. Valientes. Que llegan. A conocer. Al Señor. Todo su Salvador. Amén. Y se deleiten. En guardar. Sus mandamientos. Isaí. Tuvo. Un hijo. Llamado. David. Es verdad. Que David hizo. Que Isaí. Fuera célebre. En Israel. Pero también es verdad. Que Isaí. Hizo que David. Fuera. Célebre. Por medio. De la crianza. Que le dio. Durante su niñez. Y juventud. Ya vamos a. A la sexta generación. David. El hombre pastor. El dulce cantor de Israel. El matador. El gigante. El profeta. Y el rey. Como tú. Ya lo sabes bien. Hay más que decir. De él. Que los. Que solamente uno. Dos. O tres libros. Pueden contener en la Biblia. Porque él hizo mucho para Dios. David fue urgido. Por el Espíritu de Dios. Desde su juventud. Y él. Obedeció. Los presentes. Los revelaron. Salmos. Seventy ocho. Lo voy a decir. Por el de eso. Yo no voy a predicar. Mucho de eso. Vamos a meditarlo. Lo voy a decir. Por el de. En Proverbios. Cuatro. Uno a trece. Se revela. Un. Descripción. De las enseñanzas. Que David. Dio a sus hijos. David. Los motivó. Y destruyó. Y aún los rogó. Que buscara la sabría. Que se origen en Dios. David. Se casó con Benzabel. Y a ese matrimonio. Dios. Le dio cuatro hijos. Dios. De esos hijos. Fueron hombres. Muy destacados. Salomón. Y Natal. Más adelante. Vamos a. No. Vamos a. Vamos a ver. Ahora. Salomón. Pero vea. Vea cómo eran los dos hijos. De. De David. Y Bezabel. Después de. Había arrepentido. Tenía. Salomón. Y Natal. Hombres. De Dios. También. Pero vamos a. La vida de Salomón. 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 Se vio. Sentado. A los pies. De su madre. Bezabel. Aprendiendo. De. Ella. Y. A los pies. De su padre. También. Aprendiendo. De David. Y. Fue Salomón. Quien escribió. Los. Pembeos. Mencionados. En. Párrafo. Anterior. Citando. Lo que. Él. Recordaba. De las. Enseñanzas. Que. Él. Recibió. De su padre. Salomón. Fue un hombre. Más. Sábio. De toda la. Tierra. Y. Guió. A Israel. Y. A su más. A su más. Alto nivel. De. Testigo. 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 De. Dios. De las. Naciones. Además. Construyó. El. Templo. De Jerusalén. Y. Campó. A los. Amar. Y. Camino. A los. Israelitas. Amar. Lea. Dios. Y. Corazón. Estatutos. Escribió. Libros. De. 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 Proverbios. De. Ecclesiastes. El. Cantar. De. Cantares. Y. Entonces. Contó. Tristemente. Contó. La historia. En sus últimos años. Es algo muy triste. Pero. Sabemos. Yo. Creo que. Ayó. A Dios. En el último. Momento. También. Otra vez. De. Ayó. A Dios. Otra vez. Porque. Escribió. Ecclesiastes. Y. La palabra de Dios. Dice que. Que. La palabra de Dios. Fue escrito. Por. Hombres. De Dios. Amén. Entonces. Escribió eso. Después. De arrepentirse. Otra vez. Entonces. Cuántos. Cuántos. Personas. Vemos. Generaciones. Para Dios. Siete. Vean. Dios. Quiere. Y. No. Solamente. Eso. Podemos. Escribir. Otros. Por ejemplo. Abraham. Isaac. Jacob. José. Efraín. Y. Quién. Sé. Cuánto. Más. Todos. Hombres. De Dios. Hombres. Fe. Con. Su. Esposas. También. Buscadores. De. Dios. Hicieron. Errores. Claro. Que. Si. Todos. Hacen. Errores. Pero. Dios. Recompensa. Dios. Para hacer lo que nosotros no podemos hacer. Vean como. Yo le digo. Es algo normal. Dios. Generaciones. Para Dios. Pero. Personas. Por falta de fe. Tiene su vida. Ay. No es posible. Y. Dejan. Maru. Su familia. Porque. Es imposible. Oh. No es imposible. Yo. Anhelo. Que Dios. Obra. Lo que es imposible. Para los hombres. Pero. Es algo. Pase. Para Dios. Clamamos a él. Vamos a aprender. Como. Pronto. Pero. Primero. Vamos a ver. El potencial. De tener. Por mí. Es para Dios. Yo. Y mi esposa. Tenemos. Ocho hijos. Dos en los cielos. Dos murieron. En el vientre. De mi esposa. Fue algo muy triste. Y lloramos. Todavía lloramos. A veces. Pensamos eso. Fue algo muy triste. Y los niños lloramos. Porque. Son. Queridos. Y amados por Dios. Y por nosotros. Pero. Gracias a Dios. Tenemos. Una esperanza. Cuando llegamos al cielo. Vamos a ver. Nuestros dos hijitos. En el cielo. Solo los no bravos. Los no bravos. También. No sabemos. Si fuera. Varón. O varón. Pero. Tienen nombres. Que están. Con Cristo Jesús. Pero. Ya tenemos. Seis. En la tierra. Gracias a Dios. Kimberly. Sara. Noé. Elías. Mary. Había él. Vamos a pensar algo. Hay seis hijos. Si una familia. Tiene seis hijos. Nosotros tenemos seis. Si cada. Seis. Divisivos. Se casan. Con personas. Que ama a Dios. Y tienen seis hijos. Y tienen seis hijos. También. Si. Y cada. De ellos. Tienen seis hijos. Usted sabe. Usted sabe. La matemática. Después de. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco generaciones. Usted sabe. Cuántos. Serían. Más. De. Siete. Mil. Personas. Para Dios. Más de siete mil personas. Para Dios. Yo recuerdo. Yo recuerdo. Mi bisabuelo. Cuántas generaciones aquí. Imagínense. Si todavía. Todos tuvieron. Si yo tengo. Si vivo así. Una vida larga. Voy a ver miles. De personas. Para Cristo Jesús. Si todos. Si a todos. Nacen seis. Y si a todos. Si todos. Buscar a Dios. Es mi anhelo. Es mi sueño. Estoy pidiendo. Y clamándole a Dios. Por eso. Y hermanos. Nosotros. Gastamos. Tanto tiempo. Intentando ganar. A nuestros vecinos. Y debemos hacerlo. No es un gasto. Es una inversión. Nosotros invertimos. Tanto. Mejor. Invertimos. Tanto. Tanto esfuerzo. Intentando. Ganar. A nuestros vecinos. Marios. Y a veces. Tenemos unos pocos. Después de una vida entera. De trabajar. También la iglesia. Puede crecer. Con su familia. También. No solamente. Ganar. A los otros. Y dejar. A su familia. Perdidos. Tenemos que ganar. A nuestra familia. También. Y rende mucho más. Cuando gana. A su familia. Que agarra. A los vecinos. Debemos ganar. A los dos. A los alrededores. A los próximos. Nuestros. Y a nuestra familia. Siete mil personas. Más de siete mil personas. Siete mil. Una iglesia. De siete mil personas. Sería. La envidia. De muchas personas. De unos pastores. Aquí. Cartagena. Sí. Es una iglesia. Es un tribo para Dios. Es un tribo para Dios. Y estoy. No estoy predicando cosas raras. Es lo que pasó con Abraham. Es lo que pasó con Isaac. Es lo que pasó con Jacob. Israel. Los hijos de Israel. Ya es una gran multitud. Y nosotros también somos los hijos de Israel. Por fe. Amén. Por fe. Somos parte de esta familia cristiana. Pero yo quiero. Agarrar mi parte también a la familia cristiana. También. Palabore Dios. Amén. Para darle la gloria a Cristo. Para todos. Para decir. Gloria a Dios. Él hizo algo maravilloso. Él hizo algo maravilloso. Amén. No es. No es de mi sabiduría. No tenemos la sabiduría. Dios tiene la sabiduría. Pero nosotros los padres. Tenemos que mover. Nos. A nuestro hogar. Tenemos que movernos a nuestros hogares. En salvo. 1.44 Salvo. 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 41. Salvo. Disculpe. Mi español. 144. La vez. Desde el número. 144 vamos a ver un versículo el primer versículo dice bendito sea yo a mi roca quien adiestra mis manos para la batalla y a mis dedos para la guerra quien escribió ese salmo? David quien era David? un guerrero que llevaba espada y siempre estaba llamando para la gloria de Dios intentando derrubar a los enemigos de Dios y los enemigos de los hogares de Dios las familias y venían los enemigos para levantarlos y David, el rey David el guerrero David estaba protegiendo a las familias a los hogares, al pueblo de Israel entonces siempre levantaba más y más enemigos y fue muy triste para David porque le dio a él un anhelo volver a su hogar porque dice luego en salmo en versículo 7 envía tu mano desde lo alto Señor reivénme y sáqueme de las muchas aguas o muchitudes de personas de la mano de los hombres extraños entonces estaba harta de guerra estaba harta de guerra también quiso volver a su hogar imagínense como es estar fuera de la casa día tras día semana tras semana mes tras mes en la guerra sin su esposa sin sus hijos entonces cuando está ¿qué pasa cuando el padre no está en la casa? ¿qué pasa con los niños? muchas veces cuando el padre no está cuando el padre está en la cantina ¿sí? cuando el padre está saliendo con los otros hombres para festivar y nunca está en el hogar ¿qué pasa con sus hijos? ¿ustedes entienden lo que estoy diciendo? y David pobrecito está ahí haciendo guerra semana tras semana fuera de la casa y está pensando en sus hijos está pensando en su familia en su hogar ay yo necesito regresar para apoyar a mi familia para enseñarnos en los caminos de Dios estaba con pero con mucha tierra señor envía tu mano de su hogar remíreme sáqueme de las muchas aguas representa multitud de personas de la mano de los hombres extraños y vemos el capítulo el versículo 12 bueno pero sigue un momento pero seguimos en 11 rescatame libre de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra emitida y ¿por qué? ¿para qué? ¿por qué no quieren hacer más guerra? 12 sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud nuestras hijas nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio estaba arreglando que termine la guerra ¿por qué? porque quiso ver a sus hijos prosperando los caminos de Dios y es muy difícil ver a mis hijos prosperando los caminos de Dios si nunca estoy para enseñarlos y para guiarlos y para invitarlos en Cristo Jesús oh hermanos que Dios ayuda a nuestros corazones volvernos que se muevan los padres a su hogar pero cuando los padres muevan su hogar que bendición belleza es que pasa nuestros hijos son como plantas crecidas en su juventud hace unos años antes de ir a Colombia yo sembré un árbol de garanja y también sembré unos también limón y sembré un árbol de unos árboles de palmas de datiles en los talos en el jardín de la iglesia y cuando regresé hace un momento a esta iglesia donde vivía yo ay que bonito ya este árbol que era chiquita cuando sale ya es no 100% crecido pero ya es alto con datiles muy bonito muchos datiles se puede comer y ya este árbol de naranja era como pequeñita ya era más o menos así lleno con naranjas y limones también otro que bonito es cuando ven árboles crecidos en su juventud ya llevando fruto a veces son muy de edad así cuando cierra la mata es como muy delgada y no lleva nada un flor tal vez y parece un poco feo pero no estoy mirando ahora estamos mirando futuro cuando sembra una mata cuando sembra un árbol para futuro no estoy mirando que feo es pequeño y delgado ya hace un rato sembramos dos árboles de manzana tengo uno ahí y otro pero son delgadas delgadas así poco feas pero algún día esos árboles van a ser frondosas llenas con mucho fruto y la gente va a mirar ay yo quiero lanzadas si y van a venir para comer de fruto David quiso que David sabía cuando el padre está enseñándolos la madre está para enseñar y amándolos y bendecirlos y ayudarlos algún día lo que para uno puede parecer feo fastidio este va a ser bonito para que nuestros hijos sean como plantas crecidas en su juventud ya comenzando a llevar fruto con muchas promesas de más en el futuro amén es muy bonito ver jóvenes aquí que están comenzando a llevar fruto estaban cantando estaban invitando a la gente a la iglesia estaban viendo la santidad muy bonito ustedes son plantas crecidas en su juventud y no asilias como esquinas labradas como las de un palacio amén bonito oh que bonito es cuando vemos hijas de santidad hijas puras hijas que sean guardadas guardados que bonito es bonito para dios y el diablo también sabe esto y quiere acabar con su hogar quiere acabar con sus hijos pero dios en cristo hay promesa para nuestra familia hay promesa en la oración en la poder de dios vamos a pelear para ellos de volvernos a la casa volvernos a la casa para pelear para nuestros hijos para protegerlos y formarlos y vean como son los árboles cuando esos árboles sean pequeños yo tengo que protegerlos yo tengo que estar pendiente si tengo que mirar protegerlos lo he hecho esto las veces con los árboles de fruta tengo que protegerlos de los animales que comen esos en los talos hay animales que comen los árboles pequeños de los vientos de demasiado sol de poca agua tenemos que protegerlo hermano en su jardín hay un árbol ejercido en su juventud es bonito ya está llevando mandos y la familia está feliz ellos están vean vean tiene fruta tiene fruta y son así nuestra familia cuando está cuando ya estamos ya están comenzando a aparecer en dios les da ánimo ánimo a todos todos son felices y también cuando los días son ya formadas y dios las coloca en su templo en la iglesia y son bellas amén y todo todo el mundo quiere ir a la iglesia también porque hay mujeres de dios bonitas no estoy hablando de bonitas en la forma de solamente la forma de la cara estoy hablando de cada forma también su carácter llevando fruta de dios también de paz de gozo de amor de compasión y también con la cara llena de la belleza de dios también amén y que bonito es pero también esas piedras como esquinas labradas como las de un palacio le toca trabajar hay que hay que trabajar para formar esas piedras mucho trabajo sin sed gracias con sin sed hay que trabajar día tras día formando amén entonces pero que bonito es cuando termina y ya dios lo coloca para adorar a su templo la iglesia de Cristo que bonito es hermanos estamos mirando al futuro no estamos mirando al bloque de piedra estamos mirando como será en el fin amén no estamos mirando solamente a un planta delgada y fea estamos mirando a que algún día esta planta va a llevar fruto hay que tener fe hay que trabajar pensando en el futuro y hermanos para tener éxito su esposa es una gran bendición sin más allá del valor sin valor valorosa no sin valor estoy diciendo sin un precio mucho más de un precio es una bendición tu mujer será como vid que lleva fruto estamos leyendo el sábado 128 3 4 tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová tu mujer como vid que lleva fruto la esposa es una gran bendición que da vida y también nutre a la familia también ella edifica la familia es lo que estoy buscando esta palabra edifica la familia da vida a la familia la mujer hermano tu mujer es una gran bendición el que haya esposa haya favor con Dios amén y usted me puede decir pero ella tiene errores muchos errores estoy cansado pero hermano dijo Dios que Dios le dio a ella usted para santificarla si para amarla como Cristo apó a la iglesia entonces si ella tiene errores por eso Dios le dio a ella a usted para que usted pueda formarla en los caminos de Dios no como castigándola y regañándola y tratándola como fastidio pero amándola como Cristo amó a la iglesia cuando ella siente el amor así entonces ella va a amarla a usted también entonces ella bendice a su hogar amala Dios está buscando hogares de todo corazón quien va como dijo Josué 24 15 escogeros hoy a quien servirás a quien sirváis pero yo y mi casa serviremos a Jehová Josué 24 15 es que Josué estaba guardando el día de descanso si guardaba la ley de Dios amaba la ley de Dios nosotros debemos amar la ley de Dios y guardar los mandamientos de Dios no para ser salvos pero de gratitud estoy hablando de la ley moral no estoy hablando de todos los leyes jurídicos eso no es algo realmente es algo que no debemos guardar no debemos guardar eso debemos guardar la ley de Dios más quinto nuestros corazones en los diez mandamientos y la ley de Dios de todo profesor y a nuestro prójimo también educando a los niños también todo el tiempo a ser igual ahora hermanos vamos a ver para seguir unas tácticas de cultivo en la creación de los hijos vosotros padres en feceso 6 4 no provoquéis a ir a a vuestros hijos sino criándolos en la disciplina en disciplina y amonestación del Señor y como es esto es llevar a sus hijos en bendiciones es llevarlos en las bendiciones dice nosotros le amamos a Dios primero porque porque Él los amó primero yo creo que es 14 19 o algo así entonces cuando nosotros amamos a los hijos no provocamos la vida lo que funciona muy bien es en bendecirlos yo no estoy diciendo que todos los días tienen que decir ven yo te voy a bendecir Dios te bendiga no pero eso está bien es bonito también pero no estoy hablando de eso que ellos que ellos sienten bendecidos cuando levanten la cama y cuando ellos llegan a la cocina y levanten la cama sonríe amén buenos días como nació una sonrisa en vez en vez de que haces y cuando lo veo en la casa y ves cuando sonríe porque yo sonrío de corazón pero si no es de corazón por lo menos sonríe sonríe yo sonrío de corazón porque amo a mis hijos para mi es una bendición estar en la casa con mi familia cuando yo vea alguien de mi familia yo sonrío si ay Dios como estas que bonito estar en la casa con ustedes amén entonces bendiciones bendiciones amando Dios los amó primero entonces nosotros le amamos a Él entonces los hijos le van a amar si usted los ama a ellos muchos padres piensan que amar a los hijos es permitirles hacer lo que ellos quieren hacer eso no es el amor Dios no me permite a mí hacer lo que quiero lo que quise hacer si ya Él cambió mis deseos pero yo digo Señor que quieres de mí yo quiero hacer lo que tú quieres Dios me dirija eso es el amor cuando Dios nos dirija Él nos ama pero también nos da bendiciones es bonito estar en la presencia de Dios es bonito orar es bonito leer la vida Dios nos da su presencia su caridad su amor es precioso está la presencia de Dios entonces estoy diciendo así padres que sus hijos sientan que sea precioso estar en su presencia amén a mí me gusta sonreír yo consuelo cuando están tristes escucharlo escucharla conversar muy bien cuando son pequeños es difícil tener una conversación por ellos pero por lo menos ustedes pueden escuchar mientras están hablando de cualquier cosa está hablando de cosas de niño escúchale amén está feliz si es un niño entonces está feliz también pero luego cuando ya tienen más edad es bonito tener conversación con sus hijos mayores y también con los pequeños escuchándolos hablar de cosas de niño están felices estemos felices también y pasar tiempo bonito con ellos eso es llevar las bendiciones protegiéndolos también pero si tienen que corregirlos nunca los castigan enojados estando enojados nunca los castigan enojados muchos padres dicen ay es que yo tengo un problema con el ojo si usted tiene un problema con el ojo hay ayuda para usted con la sangre que dice Dios quiere ayudarle Dios quiere quitar su enojo no tiene que pegarle a su hijo en el ojo no tiene que castigarlo con el ojo tiene que conquistar a su enojo tiene que conquistar el enojo antes de corregir a su hijo amén castiga a su hijo en el mismo modo que Dios le castiga a usted si como Dios me castiga ay yo siento feo y yo digo perdón mi señor y yo cambio mi forma de ser y Dios olvide eso amén Dios olvide eso y también usted puede corregir a su hijo como usted puede decir pastor como castiga a su hijo a su a su niños voy a decirle en un momento yo voy a decir algo permita pasar aquí no está bien gracias cuando son ya adultos por ejemplo Sarah Kimberly yo tengo que solamente hablar ellos quieren ellos quieren hacer el reto entonces yo hablo como adulto como iba a hablar con Rigoberto otra persona Rigoberto porque hace esto eso no es justo por favor mira lo que lo que está haciendo si bueno gracias a Dios no tengo que decir esto pero si estoy diciendo y los hijos y los hijos que ya son mayores escuchan y piensan si mi padre tiene razón y ellos cambian y si yo estoy en el oro ellos tienen la libertad decir papá por qué por qué por qué eso eso no fue justo hablamos como adultos conversamos pero tenemos que comenzar cuando son chiquitines cuando son muy chiquitos pequeñitos si usted espera hasta que sea ya 17 años ya es tarde ya es tarde usted solamente puede hablar y amar hablar amar y orar y eso es mucho eso es mucho pero cuando son pequeños yo puedo decir lo que mi padre hizo que mi abuelo hizo y mi bisabuelo hizo y probablemente lo suyo también y yo lo hago o lo he hecho y otra cosa cuando hay mucho amor y bendición en la casa no tiene que ir castigando todo el día corrigiendo todo el día gritando siguiendo pegándolo no eso no es la vida de una buena familia cuando hay mucho amor usted puede descansar mucho más cuando hay la corrección bien puede puede esperar más tiempo hay un buen tiempo entre castigar mis hijos hay un buen tiempo bueno hay correcciones no 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 toque eso eso no es bueno eso no es no es realmente no es correcciones eso es como instruir si no toque eso es vidrio si abigail no toque eso es vidrio se cae entonces yo la miro abigail no toque como es es vidrio si entonces ella esta feliz ya ella me obedece por la mayor del tiempo ella ya lleva tres años y ya si la digo no toca ella me obedece casi siempre pero a veces hay mucha tentación y quiere tocarlo si entonces con tres años a veces hay tentaciones a veces puede ser una mentira o comer algo que no puede comer todo el día hasta luego o puede ser otra cosa entonces cuando yo digo no toque este vidrio entonces ella me obedece a veces se cae en tentación tristemente si es normal yo no digo es que si usted no es cristiano no yo no hablo de cosas así con los niñitos si yo digo que pena abigail abigail es lo que yo abigail ven a mi cuarto si ven a mi cuarto yo le vine y no toque y se tocó este vidrio entonces abigail viene conmigo y ya comienza a llorar porque sabe lo que va a pasar y la llevo ahí yo no estoy gritando yo te dije no toques o no digo así tampoco no toques abigail y ella abigail no toques y luego abigail que le dije yo voy a contar uno, dos, tres, cuatro no no hacemos no hacemos vemos así a su revés está bien si me está escuchando a veces los niños están pensando no toques ni me escuchan ni me oyen entonces yo no lo acasigo pero yo tengo que decir claramente abigail no toques no toques ya dejo yo salgo pero también estoy viniente porque yo quiero corregir y que sea bien entonces abigail ven conmigo ven conmigo a mi cuarto que triste y yo usted hizo así un papo muy triste porque yo quiero que usted me obedece y explico explico por qué es importante obedecer explico por qué porque porque tenemos que obedecer y hablamos de todo eso si hablamos hablamos entonces yo digo abrigarse por si y con una varita que tenemos no es un bastón grande no es no es un varita varita disculpe varita pequeña flexible si en los abuelos nuestros siempre los recogía de un árbol si usted de hecho van a un árbol corta una varita pequeña de árbol verde si dolía también pero pero yo tengo agua en la casa y después con suficiente fuerza para que le duela si pero no no tanta fuerza que le le daña o le le si le como se maltrata si si cuantas veces yo creo que necesita y normalmente es unas veces si 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 tal vez y yo puedo ver si realmente su corazón está triste y con grito y o si está lleno con radio si entonces si está todavía furioso y entonces no está terminado porque si Dios nos nos corría y nosotros estamos curiosos con Dios no queremos ver hermanos somos corregidos no de igual manera entonces hay diferencia entre dolor y rabia pero realmente no tenemos eso rara vez los niños recuerden decir eso porque es importante rara vez hay los niños que son testoruros si de vez en cuando y yo le digo no lo toca y ellos tocan y le llevo ahí y le doy un castigo de 3 4 veces yo no sé como se llama ese castellano en español azote sí gracias y luego viene otra vez gracias a Dios no ha pasado con ella algo parecido ha pasado con uno de nuestros hijos y viene otra vez porque no quiero obedecer y luego que triste ven y hablamos tal vez lloramos yo y otra vez 7 yo no sé 4 sí entonces y viene otra vez yo voy a decirles algo a veces algo pasa y los niños no quieren obedecer de ninguna forma yo lo voy a seguir todo el día pegándola sí yo lo voy a seguir todo el día pegándola hasta que muera ella algunos niños algo raro pasa en su mente y ellos van a hacerlo aunque muera van a hacerlo sí yo no voy a matar a mi hijo yo no voy a maltratarla entonces después después de unas veces yo le digo mañana seguimos mañana seguimos mañana yo voy a pasar aquí y mañana si usted quiere tocarlo usted puede o si quiere obedecer puede mañana seguiremos con lo mismo entonces seguimos con el día seguimos vamos a la cama o seguimos con el día y luego mañana decimos vea recuerde no terminamos ayer si quiere seguir tocando tócalo o si quiere obedecerme obedeceme y ella puede decidir que no si no tenemos que matarnos hijo no no try como Dios si usted no aprenda la lección Dios y unas semanas después Dios le lleva otra lección igual y tiene que pasar pues y otra vez rebeldía y luego Dios otra vez intenta llegarle otra vez y se pasa por la misma otra vez algunas personas pasan por igual son desgrudos nunca aprenden pero Dios sigue intentando ayudarlos entonces así es como corregimos los mitos pero y también Sara me acordó también oramos oramos con los niños también después Señor gracias por mi hijo yo amo a mi hijo yo les digo también yo amo a usted Señor amo a mi hijo por favor ayúdolos caer en lo mismo otra vez gracias por ellos gracias porque ellos gracias porque mi hijo te ama Señor él quiere ser cristiano ella quiere ser cristiana y yo sé como todavía es mi hijo también Señor es tu hija o tu hija también yo no quito la fe de mi hijo cuando recibe eso porque todavía es mi hijo y yo lo amo y también Dios me ama también sigue amándolo también entonces yo le digo usted ya está cristiano porque usted vende su versión no, no no me hicieron cosas así porque Dios me recibe también de haberme entonces hablo con ellos muchas veces intento cantar feliz después vamos a cantar una canción de niños si la mariposa entonces cantamos cuando tienen más edad para ellos es algo vergonzosos y es algo triste cuando ya tienen como 10 años es algo muy triste para ellos a verme a mí triste ellos quieren llorar también ya no está llorando porque ay me va a doler pero realmente a los 10 años 12 años cuando hay un amor y bendición entre los dos ya él está llorando y ella está llorando porque me hizo a mí triste a su padre triste entonces cambia las cosas entonces realmente cuando ya tiene 12 años y es necesario hacerlo rara vez en esa edad rara vez y casi al fin de de los correcciones de corregir pero si si es necesario en esa edad realmente el dolor no es lo que es necesario es el humillarse y estar ahí recibiendo la corrección de su papá tampoco yo no mande a mi madre mujer corri a su hijo no eso es feo yo soy el hombre de la casa yo soy la cabeza de la el cabeza de la casa entonces si yo estoy en la casa yo los corrijo si yo estoy en la casa ella los corrija ella le dice espera hasta que llegue a su papá ella le va a pegar no ella no dice eso yo le digo por favor cuando no está en la casa usted corrija y si es necesario yo sigo pero si no es mejor para que ellos no temen que el padre llegue a la casa pero el padre viene y le va a pegar no nosotros no es para mí no escuchamos así yo quiero que cuando llegue a la casa yo todo sea felices y si ella no sabe como tratar con una situación yo trato con eso o ella me llama porque ella es capaz también pero la esposa es el vaso más frágil entonces yo hago las cosas difíciles para ayudarla muy bien estamos terminando muy pronto papá usted es esencial para la casa y mamá también denomio 6 6 a 7 esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablas de ellas estando en tu casa andando por el camino y acostarte y cuando te levantes cuando usted está hablando de algo todo el tiempo es porque es su amor y cuando está hablando de Dios todo el tiempo es porque usted ama a Dios si nunca habla de Dios en el hogar con su familia realmente hay que haber mucho amor allí muchos padres hablan todo el tiempo del fútbol porque ama el fútbol muchas mujeres hablan mucho de las super estrechas o de la ropa porque ama la ropa o ama las super estrechas o ellos hablan del maquillaje espero que no y está hablando mucho de todo eso pero cuando una mujer habla de Dios todo el tiempo con su familia y un hombre habla de Dios todo el tiempo con su familia ama a Dios y también los niños aprendan a amar a los que los padres aman y Dios hace un milagro cuando los padres son así y también hay que hay animales con algo y usted dice pero yo hice errores y yo no sé como como tener éxodo en mi casa voy a darle tres tres pizzas para éxodo y se pasa en ese versículo de Salmo 127 que si Jehová no edifican la casa en vano trabajan los que la edifican Dios es quien hace la obra pero con tres pistas escucha tres influencias misteriosos la influencia por rosa del Espíritu Santo Isaías 44 3 así dice porque yo derramaré agua sobre ese grado y ríos sobre la tierra aérea mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos y brotarán de hierba como salses junto a las rimeras de las aguas este de la Dios soy de Jehová y el otro se llamará del nombre de Jacob a quien a los padres quien tiene hambre para para el Espíritu de Dios para Dios y Dios derrama su espíritu sobre sus hijos para que ellos quieran buscar a Dios o entonces anhelamos el Espíritu Santo obedecemos honramos al Espíritu Santo en cada cosa no vamos a entristecirle a Dios segundo poder que viene de Dios es un poder de un ejemplo cien por ciento para Dios dice Salmos 112 1 a 2 a Udia bienaventurado el hombre que teme a Jehová en sus mandamientos se deleita en gran manera cual hombre el hombre quien en sus los mandamientos de Jehová se deleita en gran manera es hombre que le pasará su descendencia será por rosa en la tierra la generación de los rectos será bendita la descendencia de quien del hombre quien deleita en gran manera en la palabra de Dios y no merecerla no en ser religioso no en solamente levantar las manos de la iglesia y cantar y eso es bonito gracias a Dios yo lo hago no en solamente de la iglesia y los domingos el hombre la mujer quien se deleita en gran manera los mandamientos de Dios y cumplirla también leer la iglesia tres tres poder impresionante que tenemos de Dios es la oración intercesora y constante lamentaciones dos dieciove dice levántate da voces en la noche al comenzar las vigilias derrama como habla tu corazón ante la presencia del Señor alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos tenemos este gran poder podemos interceder para nuestras familias constantemente interceder orar clamar a Dios y Dios puede mucho oh Dios por favor ayúdame interceder para mi familia para los tuyos Señor para que tú puedas asimilar nuestras vidas que necesitamos pero muchos padres fallan en un punto eso es es que el padre somos la atalaya del hogar y muchas veces fallamos en esto oh Dios ayunos no falla en el 10 1 3 acá 4 dice y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego cuando vi estas palabras me sentí lloré y hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos a veces cuando pienso en mi responsabilidad casi me temblo cuando pienso en mi en mi en mi responsabilidad casi temblo es algo impresionante por mi por un error mío por una falla mío por no estar en el tinto mío puede entrar en pecado en mi hogar y destruir a mi familia o destruir a los de mis hijos a veces me causa temor yo le digo señor ayúdame no pasar por encima de algo importante por ignorancia o por o por no estar atento y algo pasara en la vida de mi hijo o de mi hija y ellos y ellos comienzan a buscar al mundo en vez de buscar a Dios y sigue en pecado el mundo casi cada día está imaginando cosas de entretenimiento para para predicar el evangelio del pecado y del mundo cada día el mundo está publicando sus pecados para que todos nosotros lo veamos y este puede entrar a mi casa este puede entrar a su hogar nosotros no permitimos la programación del televisor de mi casa en ninguna forma ni hasta la programación religiosa porque hay mucho pasa la doctrina yo quiero ser quien lleva la doctrina a mis hijos la sala doctrina y muchos mundanos están ahí predicando en esos emesores de los estados hasta los religiosos y ya la programación lleva la desnudez inmoralidad frujería y muchos mucho más glorifica a la fornicación y al alterio y al divorcio y al engaño glorifica eso eso es como algo fantástico los super estrictos son los que son buenos en esto ay son super estrictos realmente son super pecadores están pecando y mostrando su cuerpo y tomando fotos de sí y no solo los seguimos en las redes no en mi caso no los seguimos ¿por qué? porque yo soy el ludo para la familia y yo no quiero que entre en mi casa alguien va a destruir la vida espiritual de mi hijo o tentarle para que él piense en algo un dado para que venga a una mujer para publicar para publicar o a mi hija querer ser una mujer juntada y vestirse o adorarse como las del mundo porque yo no quiero perder su alma la alma de mis hijas porque si ellos aman al mundo el amor de Dios no están hechas me causa temor a veces en pensar en mi responsabilidad oh Dios ayúdame yo quiero fallar a mi familia que es algo tan tremendo porque la culpa quiere en mi si algo pase en mi casa porque yo como padre usted padre somos la atalaya del hogar y no quiero que los monos sean derivados hay que cuidar tenemos que cuidar debemos cuidar y calmar por la sabiduría para saber que permiten la casa y que no y voy a decir una cosa más importante yo no yo no hablo de eso ni me dio cuenta de eso así que a los pasos les dio cuenta de eso el teléfono de Sara está desbloqueado no hay un contraseña para entrar el teléfono mío no hay contraseña para entrar el teléfono de mi esposa no hay contraseña para entrar